y esta idea de que te cuide, que te cuide porque tan amigos no somos, jugamos a veces al fútbol pero nada más que eso ya comenzó fuerte la canción, pero hasta ahora nada que no se haya escuchado, nada que no hayamos oído en alguna otra canción de géneros diferentes, así que nada más por eso y adueñarme de tu corazón para toda la vida adueñarse de su corazón para toda la vida, esto obviamente le está cantando alguien, veamos a quién en silencio te deseo así porque no eres mía ¿cómo pero? dijo en silencio te deseo así porque no eres mía ya sabemos que no le está hablando a una ex, a alguien que no está hablándole directamente a alguien que tiene pareja así que veamos cómo sigue ¿qué le puedo decir? o sea hay una imagen que se me viene a la cabeza de un meme que es el siguiente así lo imagino esperando a escondidas pacientemente como dice y si él te descuida un poco yo entraré en tu vida y si él te descuida un poco yo entraré en tu vida le dice bueno ya sabemos que no la descuide porque entra o sea él encima tiene una cualidad, la paciencia así que va a esperar pacientemente y si la descuida entra en su vida bueno hasta ahí nada ¿no? esta comparación el cariño es como una flor que no se puede descuidar vamos a ver por qué no se puede descuidar a estos detalles me refiero ¿no? no se puede descuidar el cariño porque es como una flor que siempre hay alguien dice él que espera poderla llevar entonces vamos a decir, si por ejemplo vamos a suponer en el caso de que no exista ninguna posibilidad que nadie se lleve a tu pareja, entonces lo que está diciendo es hay que cuidarla porque alguien se la puede llevar y si nadie se la llevaría en este caso no lo cuidaría porque si no hay peligro de que me lo saquen de que me la roben entonces no lo cuido claro, justamente por eso esta comparación con una flor el cariño es como una flor porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar ¿no? como si la pareja de alguien estaría parada ahí en un lugar y alguien va ¿no? y te la saca, la arranca esta idea por eso dije que hay algunos detalles de la canción que me parecen para analizar ser amantes en tu soledad si algún día llegara y además le canta y le dice, bueno, ser amantes en tu soledad si algún día llegara ¿no? es un momento que estás sola, me llamás y ya está, vos sabés es como le dice, se la deja ahí, se la deja picando en silencio te deseo así porque no eres mía además me hace reír porque le dice, bueno, en silencio te deseo así porque no eres mía se seque, no sos mía, pero tengo una cualidad, la paciencia ¿no? entonces si él no te cuida ¿si? como se tiene que cuidar una flor, te arranco, te arranco, te llevo, así es y si en algún momento estás sola, vamos y si él te descuida un poco yo entraré en tu vida además sigue ¿no? con esta idea de que si él te descuida ¿si? si hay un descuido de él entro en tu vida sin ningún problema ¿no? y esta idea de que te cuide que te cuide porque tan amigos no somos jugamos a veces al fútbol pero nada más que eso y en algún momento le dice, yo quiero hacerte el amor le dice y esto me hace acordar al jugador de boca, al víncula cuando había ganado la copa argentina y le dice, hoy le hago el amor ¿no? yo no sé que está prohibido y en un momento, tras todo lo que dijo dice, aunque sé que está prohibido ¿no? ya sabe que no debería serlo, que no debería dedicarle una canción a una mujer que tiene pareja, que está seguramente comprometida sin embargo dice, yo no sé que está prohibido pero lo hago igual, porque tengo ganas y porque pueda después tira una frase, así, como a los 4 minutos como quisiera dejar, o como quisiera en ti me voy a dejar así como una frase, digo bueno te van tirando cosas ¿no? la canción tiene esto le tira una cosa, una frase, otra frase algo escondido es como todo muy sutil, todo muy romántico bueno, también es salsa lo llevamos también a ese lugar después quisiera que vean un baile que aparece acá es también gracioso el video ¿no? hay un baile interesante para analizar también y para reírse un poco sobre el video que también es otra cosa aparte además de la letra cuestionable en algunos puntos el video también es bastante gracioso no me lo niegues ahí, ahí como que no seas mala le dice pero que, ¿cómo no te lo va a negar? o sea, si esta chica en este caso tiene pareja obviamente que te lo va a negar que estás esperando que te diga a ver, sí, dale, dale no, te lo va a negar seguramente te lo va a negar le dice en un momento dile a tu dueño que yo te voy a arrancar ¿no? como que está en un jardín yo te voy a arrancar esto me hace acordar una escena de Lombardo con la poche y el puntero si, si viste esta historia vas a saber lo que te dijo ¿qué haces capo? mirá, te lo voy a hacer corta, loco le estoy batiendo a tu germo que se venga a vivir conmigo encima, el video termina de la peor forma posible porque él le dice ya sabes, mami dile que te cuide porque si no te arranco, te llevo, te robo ¿no? acá termina el video y justamente la idea es esta reírse un poco y que conozcan tal vez ¿no? este tipo de canciones que están buenas tan interesantes yo intento a veces analizar un poco de su letra para poder llegar más o menos a una idea pero realmente es una canción muy bailable y como siempre digo les recomiendo escucharla así pueden conocer un poco más de este mundo que es la salsa y a mí particularmente me gusta bastante